Número 500, hoy nos toca un número redondo, 500 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo ha de ser considerado un hijo? Y responde, el hijo es un don de Dios, es el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos, tener un hijo sea como sea. Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Bueno, aquí hay una afirmación clara, ¿no? Un hijo no es un derecho, un hijo es un don. A ver, afirmación contundente donde las haya, ¿no? Y alguno dice, bueno, eso no es una distinción muy teórica, ¿no? No de teórica, no. Eso tiene muchas aplicaciones prácticas, ¿no? ¿Por qué decimos que un hijo es un don? Porque en toda concepción de la vida ha habido un acto creador de Dios. Allí donde los padres han engendrado, en esa unión del óvulo y el espermatozoide, Dios ha creado la vida. Hay un acto creador del alma, allí donde el cuerpo es engendrado. Los padres engendran el cuerpo al mismo tiempo que Dios crea e infunde la vida. Por eso es tan sagrada la concepción del hombre, por eso es tan sagrada la sexualidad, porque hay una colaboración con Dios. El hombre está colaborando con Dios en la procreación. Nosotros decimos, ¿no?, que el ser humano no se reproduce. El ser humano se procrea, que es muy distinto, se reproducen los animales, se reproducen, ¿eh? No, pero nosotros no nos reproducimos. El hombre procrea, está creando junto con Dios, está colaborando con Dios en la creación del mundo, porque al mismo tiempo que se engendra el cuerpo, Dios crea e infunde el alma. Y esta sacralidad que tiene la vida humana no la tiene el resto del reino animal. Por eso entendemos, por ejemplo, que la Iglesia tiene un juicio moral muy distinto al tema, por ejemplo, de la inseminación, pongo un ejemplo, ¿no? La inseminación de las vacas, ¿no? Los que hemos tenido un origen en nuestra familia, yo por parte de madre, pues ella era una mujer de campo, vivía en el caserío, y claro, yo recuerdo de pequeño en el caserío de nuestra madre ver cómo el veterinario venía para inseminar las vacas, etcétera. Hombre, no hay ningún problema moral a ese respecto, porque los animales se reproducen, pero es que el ser humano es una procreación y una colaboración sagrada entre Dios y el hombre para la llegada de la vida al mundo, con lo cual el juicio ético y moral es muy distinto, ¿no? Esto es muy importante, muy importante. El ser humano se procrea, no se reproduce. Y entonces hay que insistir que una familia, unos padres, buscan la voluntad de Dios, buscan la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si quieren acoger la voluntad de Dios, es posible que Dios les dé el don de la vida, es posible que la vida no llegue, que un matrimonio no pueda, es posible, que no pueda tener, ¿no? Pues hijos. Luego veremos en los siguientes puntos del compendio del catecismo qué lectura de fe hacer de esa posible situación. Es muy importante acoger la voluntad de Dios. Saber que siempre la última palabra la tiene Dios en la vida, ¿no? Cuando se dice que no son los padres los que tienen derecho a tener un hijo, sino que es un hijo el que tiene derecho a tener padre y madre. Y por cierto, un hijo tiene derecho a tener padre y madre. Por lo tanto, por ejemplo, cuando se habla de los supuestos derechos de parejas homosexuales a la adopción, pues estamos entrando en contra del derecho de alguien a tener padre y madre. Un niño tiene derecho a tener un padre y una madre. Sin embargo, nadie tiene derecho a tener un hijo. Independientemente de que sea una pareja homosexual o heterosexual, nadie tiene derecho, ¿no?, a tener un hijo. Y hay aquí una afirmación también importante en este punto 500 del catecismo. Que tiene también derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Desde el momento de la concepción tiene el derecho a ser respetado como persona. Imaginémonos que alguno dice, bueno, es que yo creo que la persona humana no es persona humana desde el momento de la concepción. Yo creo que su dignidad comienza a partir del mes tercero, a partir del mes cuarto, a partir del mes quince. Esto pueden ser suposiciones, pero la Iglesia Católica dice bien claro que el derecho a ser considerado como persona comienza en el mismo momento de la concepción. Voy a poner un ejemplo práctico para que nos demos cuenta de dónde nace ese derecho. Imaginémonos que unos cazadores, que unos cazadores están, pues, en un lugar en el que ven moverse la maleza, ven que se mueve la maleza y uno tiene la duda, la duda de si quien está detrás de esa maleza es un compañero suyo cazador o es un animal, un jabalí, un jabalí que se está escondiendo, ¿no? Ante esa duda, él no tiene derecho a disparar, a disparar, ¿no? Porque es posible, cabe la posibilidad de que sea un compañero suyo quien está ahí presente, con lo cual tendría una responsabilidad moral muy grave si porque esté dudando de que sea su compañero un animal, disparase. Bueno, pues, algo así ocurre, algo así, aplicando este ejemplo, el caso es que existen, ¿no? Pues, muchos datos que indican que la dignidad de la persona humana comienza en el mismo momento de la concepción y que, a partir del momento de la concepción, todo lo que es el desarrollo embrionario, en el fondo es un desarrollo cuantitativo, pero no cualitativo. Cualitativamente lo que, el verdadero momento clave es el momento de la concepción, en el que el ADN de ese ser humano comienza, ¿no? En ese embrión, por lo tanto, tiene derecho a ser considerado como persona humana desde ese momento. Incluso, aunque alguno dijese, pues, yo pienso que en el mes cuarto, quinto, ante la duda, siempre uno tiene el deber, el deber moral de considerar, de optar por la posición más segura de defensa del derecho de la persona desde el mismo momento de su concepción. El hijo, la vida humana, es un don de Dios, no es un derecho nuestro, ¿no? Y tiene derecho, y tiene, y el que ha sido así querido por Dios, y esa imagen y semejanza suya tiene todo el derecho y nosotros el deber a que sea reconocido, a que sea tutelado, a que sea custodiado.